Ya se levanta el columpión, los niños bien columpiados, ya se le llamaron a la joven que ya va, y la panada de los trenes, la repasada de algún poniente de vestidión, al rato de reina de la tija, de pa' bien el camino, el pano del chute. Y ahí van las mujeres, y se no me damos más. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! No ves que quieras ser mi amigo, no es suerte de querer, así llevo en trabajo, bueno, es que no me lo puedo ver, bienvenido con un alumno, cuéntame a pasar la plaza, como vientos del destino, al rato de reina de la tija, al rato de reina de la tija, al rato de reina de la tija, es que no me lo puedo ver, bienvenido con un alumno. ¡Y baile, pulso! ¡Eso es todo, verdad! ¡Ay! Se me quedan enamorados, no tienen que gastar. En el pago del diablo, un perro de boca. He venido para que los nacidos supertas, todo elnio de la vida, un nieto delierto y el tímido. Pero ya se despega con las extrañas de pie. Te voy a volver, todos los chingos de boca. Yo ya voy, yo ya voy. Yo ya voy, yo ya voy, yo ya voy. Yo ya voy, yo ya voy, yo ya voy, yo ya voy. 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 Yo ya voy. Yo ya voy. ¡Eso! ¡A ver, hermanos, todos los encansados, pero manos arriba! ¡Eh, eh, 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 ya! Como decía el mero, 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 cicloco, México. Vicente Fernández, mamá, de Dios. ¡Ay, venga! 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 Quiere un día a ti de la lucha que tiene el gallo, ¡Ay, venga! ¡Ay, venga! ¡Ay, venga! ¡Ay, venga! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.